El último libro, Staying with the Trouble, ¿no? Permanecer con el problema. Y a partir de ello, digamos, a lo largo de estos cuatro días, quiero compartirles posibles caminos, posibles caminos de por dónde podemos pensar esta idea de cosmopolítica, ¿no? Siendo que, digamos, mañana nos abocaremos particularmente en mi dimensión de cineasta y mi producción. Y digamos, en un hilo conductor que siento que la teje que es esa idea de un cine más que humano. Y después tendremos dos invitados, digamos, que yo llamé hacia un cine de los pluriversos en unas alianzas amerindias con el pueblo Guayú de Colombia, pues para quien no es de Colombia, es un pueblo que está acá en el norte de Colombia. Y donde tendremos, digamos, varios invitados, digamos, discutiendo a partir de una película que, si no estoy mal, va a estar disponible, creo que a partir del jueves, para que ustedes la asistan. Y en el último encuentro estaremos con Milena Manfredini, que es una cineasta joven brasileña que justamente, digamos, para pensar estas cosmopolíticas en esa alianza afrodiaspórica. Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría que nos presentáramos muy brevísimamente. Creo que por, digamos, por las inscripciones ustedes ya más o menos saben quién soy yo, entonces no voy a gastar tiempo con ello. Pero sí que ustedes se presenten, entonces, como para hacerlo y que no quede nadie afuera, pues quizás empezar como en el orden que está acá en la lista, que si no estoy mal es alfabético. Y entonces, Ana Jaramillo, si quieres presentarte brevemente y ahí vamos siguiendo. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ana Camila Jaramillo. Yo voy a estar contigo el viernes con Carlos, Erlín y Dayana. Y nada, simplemente yo le pedí a Carlos que me prestará el link para conocer un poco el seminario y estar un poco atenta a todos los temas. Dale, perfecto. Nos vemos bien el viernes. Ana Salas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy cineada. También soy docente y he trabajado en la muestra Internacional Documental de Bogotá. Y bueno, eso. Dale, gracias Ana. Andrés Múnera. Me escuchan, un saludo. Mi nombre es Andrés Múnera. Mezclo, pues, un poco entre la realización y la crítica cinematográfica desde Ser en Conducta y no emocionado, pues, por lo que sea, Sebastián, para pensar estos temas, pues, que nos invitan a, desde los textos y desde el programa del seminario. Así que, bueno, gracias. Dale, genial. Dale, genial. Después tenemos a Canela y Sebastián. Hola a todos. Sebastián se tuvo que ir un momentico, pero ya vuelve. Yo soy Canela Reyes. Soy cineasta también, pues, trabajo en cine, más que todo en dirección y en guión y en investigación. Soy también, pues, de aquí de Bogotá. Y nada, muchas gracias por el seminario. La verdad se ve muy, muy interesante. Estamos muy contentos de participar. Bueno, gracias. Celeste. Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Celeste de Córdoba, Argentina. Escucho todas las tonadas re lindas del resto. Bueno, yo estoy haciendo la tesis de grado de comunicación social y también estoy creando este año con una compañera una serie web sobre la problemática de los diseños forestales acá. En la provincia nuestra, en Córdoba. Bueno, hay en toda Argentina y en un montón de lugares está el tema de los diseños, pero estamos como investigando sobre eso y también sobre los feminismos comunitarios y ambientales y bueno, creando algunos contenidos, digamos, audiovisuales. Así que me pareció que estaba muy, muy lindo y muy interesante la invitación y la propuesta. Bueno, por eso, por eso estoy acá. Muchas gracias por el espacio. Vale. Genial, Celeste. César. Hola, soy César Vargas. Pues yo pues soy grado de Artes Plásticas y también estudio Filosofía. Soy de Bogotá y pues muy interesado en todo lo relacionado a la imagen audiovisual y más la política contemporánea. César Vargas. Vale, genial. Bueno, esta es pues Elena. Hola, ¿cómo van? Yo soy Elena. Yo hago parte de la coordinación académica del festival y este es un tema que me interesa bastante, tanto así como la parte filosófica en sí, pero también la parte estética como pues de cine. De cine, pero pues también me interesa para, por ejemplo, lo que yo estudio, que es estudios literarios. También me parece que estas son perspectivas que pueden resultar bastante iluminadoras. No sé, por ejemplo, Sebastián mandó un ensayo de Ursula K. Le Guin, que es la teoría de la ficción como una bolsa. Y no sé, o sea, me pareció la cosa más genial en términos de teoría literaria que he leído en mucho tiempo, como en todo el año, por lo menos. Entonces, sí, muy emocionada de estar acá con ustedes. Bueno, gracias, Elena. Pues a ti por la invitación. Elisa Gessenge. Ahora empieza el switch entre idiomas. Liga el micrófono. Mi nombre es Elisa, soy brasileña, estoy en Belo Horizonte. Yo conocí el trabajo de Sebastián en festivales en Brasil como espectadora. Soy docente en la Universidad Católica de Minas Gerais. Y estoy muy interesada en toda la discusión acerca de cosmopolíticas y cine. Gracias, Sebastián. Y perdón por mi portuñol. No, no, está muy bien. Germán. Hola, buena tarde. Bueno, mi nombre es Germán Ayala. Yo estudié antropología y luego incursioné también en el cine documental, en el ensayo. Y he trabajado también en algunos festivales como la MISBO, la Muestra Internacional Documental de Bogotá durante unos años y anteriormente también durante varios años en la Muestra de Cine y Video Indígena. Y también en toda la parte de programación, bueno, de espacios. Y bueno, quería también aprovechar para felicitar al equipo de Kinoxio. Me parece que están haciendo un enorme trabajo y muy bonito estos espacios que siguen creando. Entonces, enhorabuena. Gracias, Germán. Jorge. ¿Qué tal? Hola a todas y a todos. Les saluda desde México, Jorge. Yo soy estudiante de filosofía, pero trabajo en una reserva ecológica coordinando proyectos de agroecología. Entonces, en filosofía trabajo cosas de lo que le llamo la agroecosofía, ¿no? Muy de la mano de Les Guatari. Y esta chamba en la reserva allá en Puebla me llevó a hacer un documental que se empezó a hacer un tanto a tientas y que versa sobre los problemas de los polinizadores, ¿no? De que sufren las abejas por allá. Y pues también se encuentra con la gente que habita esos lugares, ¿no? Que son totonacas y nahuas. Entonces, bueno, resultó que estaba haciendo un cine muy cercano a la propuesta que se planteó acá y sin saberlo, ¿no? Entonces, de pronto encontré este curso y justo las lecturas y todo se empalmaba muy bien con estas exploraciones y estoy muy contento de esa coincidencia, ¿no? Y emocionado. Ya leí un poco de los trabajos que vienen y está bastante estimulante, ¿no? Bastante bueno el viaje. Sí. Bueno, esperamos que sea un buen viaje. Gracias, Jorge. Erling, que también nos va a acompañar el viernes. No sé si te quieres presentar. Bueno, no sé. Bueno, entonces vamos con Juan Pablo. Hola a todos y a todas. Yo soy Juan Pablo Zuluaga. Soy estudiante de cine y también hago parte de la coordinación con Elena. Y pues he conocido el trabajo y el pensamiento de Sebastián a lo largo de estos años en el festival. Y pues estoy también muy emocionado y muy agradecido con él por poder participar en el festival y por ser. Dale, genial, Juan Pablo. Julián. Hola, un saludo a todos y a todas. Yo soy Julián Mesa. Soy estudiante pregrado en Estudios Literarios. Y pues nada, agradecerles por el seminario, por el espacio y muy contento por la forma en que se va a abordar todo esto. Dale, gracias, Julián. Luisa. Ah, bueno, acá dice, yo tengo problemas con el micro y con la cámara hoy. Qué pena. Soy estudiante de cine y televisión de la Universidad Nacional. Me interesa dedicarme al documental y feliz de poder aprender. Bueno, gracias, Luisa. ¿Margarita? Hola, ¿cómo están? Yo soy Margarita Ariza. Soy estudiante de la maestría interdisciplinar en teatro y artes viva. Y bueno, digamos que estoy cerca de las artes plásticas. Estudié también filosofía. Y me interesa mucho lo que ha ocurrido con la pandemia, que nos ha desplazado en muchos escenarios hacia lo audiovisual. Y ha sido, digamos, muy interesante esa conjunción. Y me parece interesantísimo lo que se propone. O sea, encuentro como muchos puntos de contacto. Me parece, digamos, que es una perspectiva interdisciplinar que me interesa mucho. Por eso vine. Muchas gracias, Rasti. Gracias a ti, Margarita, por estar aquí. Salomé. Ah, creo que acá dice Salomé. Hola a todos. Hoy les saludo sin cámara y sin sonido. Perdón, soy Salomé. Estoy en Buenos Aires y vengo investigando en los cruces del cine y de la filosofía. Muy entusiasmada con este encuentro y propuesta. Gracias. Genial, Salomé. Y Sara. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Ok, super. Bueno, mi nombre es Sara Guerrero. Yo soy estudiante de Antropología. Estoy terminando la carrera también de la Nacho. Y, digamos, que estoy haciendo la tesis como en arqueología, pero mi tesis es en patrimonio. Entonces, últimamente, pues, como que de la nada apareció la propuesta de hacer un documental con otras personas de Putumayo. Y vamos a hacer un documental sobre mi tesis, entonces estoy como muy emocionada, pero a la vez también tengo como muchos nervios, como muchos sentimientos así, como muy cruzados, porque pues, como que no es, pues, mi campo, supongo. Y, pues, mi tesis es la programación del festival. Y, pues, también como este espacio. Entonces, me pareció muy chévere, como que leí la información, pues, como más básica que estaba circulando. Y me interesó también como la bibliografía. Entonces, espero poder aprender mucho y, sobre todo, como recibir retroalimentación, pues, de las personas que están como más en el campo del cine. Muchas gracias. Gracias Sara Bueno, creo que es un grupo bien interesante heterogéneo un poco, digamos yo les compartí una serie de entradas digamos voy a estar tocando hoy zonas de Stengers y Ona Haraway no obstante la idea es justamente componer y pensar con las imágenes mayoritariamente y digamos insistir en esta pregunta de digamos ¿qué puede un cine de los pluriversos? que creo que estaría más colocado en los encuentros con digamos del jueves del viernes y del sábado y que yo creo que hoy estaríamos mucho más en esa pregunta por cómo ir en dirección a un cine de los pluriversos o que puede o que cuide de la aparición de otros universos pero digamos como para contextualizar si bien la mayoría acá se aboca de algún modo a la imagen en diferentes grados creo que esta pregunta por la cosmopolítica digamos excede perdón perdón Anders Bayona dice estoy cambiando dispositivo ya me presento es estudiante en la licenciatura de artes escénicas en la universidad pedagógica nacional me interesa mucho la conjunción del audiovisual con la pedagogía muchas gracias ah y también por acá perdón que fueron entrando faltó también a a Helmut Torres Contreras no sé si también se me escapó alguien en el medio no sé si Helmut se quiere presentar perdón si no bueno entonces continuo como les decía creo que es una pregunta que excede digamos una dimensión disciplinar o una especie o una experticia o una especialización creo que es una pregunta que nos que nos atañe a todos justamente porque creo que en la intersección con el cine lo desplaza diría yo de una condición estética y lo coloca más en una condición cosmológica me atrevería a decir ¿no? en el sentido pues de de la posibilidad de existencia de mundos ¿no? entonces en este sentido vamos a pasar por varios gestos imagéticos que ni siempre creería yo tienen como elemento primordial digamos una voluntad de obra ¿no? una voluntad digamos de cine con mayúscula ¿no? entonces creo que lo que en última instancia está en disputa es digamos bueno ante los tiempos catastróficos que vivimos en este contexto de lo que se hace llamar antropoceno cómo seguir cuidando de los posibles cómo seguir digamos abriendo posibilidades de mundo más allá digamos de discusiones de la institución arte o la institución cine y preguntarse por una cierta eficacia de cómo las imágenes digamos componen mundos o ayudan a restaurar mundos o ayudan a legitimar mundos entonces eso es un poco lo que lo que quiero que que exploremos ¿no? de cualquier modo como les digo la idea es que sea conversado y les pido que levanten la mano quizás porque por acá estoy entretenido con mis notas no sé si tal vez Nelcy cuando levanten la mano pues como que me puede avisar pero la idea es como que lo hagamos lo más conversado posible justamente quiero que quiero que digamos hoy la reflexión quiero que la tengamos en con materiales que trabajan con el archivo también como para preguntarse sobre qué relación este contexto digamos de una defensa ¿no? de pueblos de mundos tiene que ver o cómo hace funcionar los archivos y que también colocan jaque que tal vez es mucho menos un gesto de de producir más imágenes y en todo caso de de que reinventemos nuestra relación con las imágenes tal vez por una sobresaturación ¿no? que hay de imágenes en el mundo ¿no? entonces por un lado quiero que pensemos cómo nos vinculamos desde esta perspectiva a la cosmopolítica que ya adelanto en términos de Isabel Stenger sería la insistencia del cosmos en la política el cosmos digamos como el conjunto de relaciones que exceden digamos la centralidad humana ¿no? y también entendiendo pues política como la tensión de fuerzas entre cuerpos y sus afectos ¿no? y quiero que entonces vayamos ruminando ¿no? a lo largo de estos cuatro días es qué puede ser ¿no? cómo podemos qué modos de expresión puede ganar una cosmopolítica y también cómo digamos esto a mi ver va avanzando en llamémoslo así si en la antropología se habla de un giro ontológico donde antropólogos como Eduardo Viveros de Castro es digamos tal vez la figura más emblemática yo diría también de un giro ontológico de la imagen que tiende a cada vez más fracturar cualquier idea de representación o a salir digamos de la propia representación ¿no? y esto digamos teniendo en cuenta también un referente que Stengers del cual Stengers bebe que justamente el pensamiento de de Whitehead y su idea de bifurcación de la naturaleza ¿no? que digamos sería justamente lo que después o contemporáneamente venimos escuchando como esa sesión entre naturaleza y cultura y que estaría digamos en jaque como digamos cómo el cine podría contribuir a crear puentes donde los modernos donde Occidente donde la racionalidad capitalista ha creado fracturas en la experiencia ¿no? entonces digamos me interesa mucho cómo tal vez el cine nos pueda ayudar a estar presentes ¿no? en el mundo o en todo caso en vez de ser una ventana para el mundo volverse un portal entre mundos ¿no? en ese sentido quiero empezar mostrándole mostrándoles un video que dura unos 12 minuticos es un video digamos idealizado por un líder y pensador indígena brasileño que se llama Ayrton Krenak que en los últimos años ha venido desarrollando conjuntamente con otros un espacio que se llama salvaje ¿no? y que y que digamos lo compartiré y después digamos quiero compartirles otras otras ideas entonces voy por acá a compartir pantalla un segundo ¿están viendo el YouTube? es en portugués pero está con subtítulos en inglés espero que en fin que no sea un impedimento eso apareció una especie de pico esto sucedió con su pensamiento no había ainda luz la esfera era el mundo ella llamó a esfera de Umurkoui maloca do universo pensó então em criar um otro ser da fumaça mesmo formou-se um ser misterioso que no tinha corpo ele era deus da terra de onde ele havia aparecido levantou o seu bastão cerimonial e o fez subir até o cume do pico do mundo era a força dele que subia e esse adorno ficou brilhando com diversas cores era o sol que acabava de ser criado depois o deus da terra subiu a superfície da terra para formar a humanidade levantou-se no grande lago de leite enquanto ele vinha subindo o terceiro trovão desceu nesse grande lago na forma de uma jiboia gigantesca a cabeça da cobra se parecia com a proa de uma canoa era a canoa de transformação a canoa cobra uma canoa cobra extraterrestre chegou à terra para povos do rio negro narradores dessa memória sob a origem da vida a cobra a cobra canoa entrou pelas águas navegou por mares e rios tripulada por gente e peixe liderada pelo deus da terra a cobra canoa veio de algum lugar desconhecido para um lugar que nem existia foi uma longa viagem dentro dessa canoa que tinha que tinha a forma de uma cobra para navegar a tripulação gente-peixe passou séculos vivendo dentro dessa cobra canoa como um mundo à parte um dia eles despertaram com uma enorme parede de gelo que para ser atravessada precisou do conhecimento mágico de um bastão mágico de cantos mágicos foi a avó do mundo que ensinou essas coisas ao deus da terra o deus da terra tocou com o bastão a parede e ela se quebrou ele precisou usar todo o seu conhecimento para romper a parede quando a parede de gelo quebrou surgiu o céu azul os mares a navegação continuou até o mundo que hoje habitamos atravessar a parede de gelo foi a transformação depois de muito tempo a bordo da canoa cobra gente-peixe foi desembarcando e transformando-se nos povos e clãs que habitam a terra uma serpente cósmica trouxe a vida à terra foi o transporte de informações instruções para a própria travessia e para as transformações que viriam no percurso como por exemplo gente-peixe virar gente humana ou gente-peixe gostar de ser gente-peixe isso tudo isso tudo leva muito tempo para acontecer uma serpente cósmica trouxe a vida para a terra a vida que compartilhamos talvez não seja possível responder as perguntas quem somos e de onde viemos mas podemos uma outra pergunta o que somos o ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares o corpo humano é formado por 37,2 trilhões de células cada célula tem um DNA o DNA é formado por uma dupla hélice de proteínas fitas que parecem duas serpentes entrelaçadas o DNA tem dois metros de comprimento que ficam enrolados em si mesmo se juntarmos todos os DNA do corpo humano somariam mais de 25 viagens de ida e volta entre Saturno e o Sol essa torção sobre si é resultado da sua interação com a água dentro de cada célula o DNA evita a umidade da água olha para a forma conheça seu conteúdo cada serpente ou fita tem uma sequência de compostos orgânicos que formam um texto de quatro letras uma dessas fitas é o texto a outra é a chave do texto exatamente em sentido oposto esse texto escreve como é cada forma de vida a bactéria o tiranossol a onça a goiabeira a formiga a rosa a capivara todo ser tem DNA formado pelas mesmas letras só que com textos diferentes o DNA transporta informação genética dos ancestrais a seus descendentes incontáveis serpentes duplas luminescentes estão dentro de cada ser vivo essas serpentes são luminescentes elas emitem uma luz que parece um laser ultra fraco uma holografia elas se acendem o DNA é uma fonte de emissão de biofótons partícula iluminada produzida pela vida através dos biofótons as células se comunicam dentro do mesmo organismo ou entre organismos diferentes a luz é uma das maiores energias que movem o mundo os biofótons são a luz das células era um oceano bem inóspito para a vida onde veio parar a canoa cobra sua chegada transformou o que ainda não era vivo na biosfera organismo que chamamos Gaia ou planeta terra não importa se a serpente veio do céu ou se aconteceu ao acaso por uma reunião de proteínas num lago de leite do cosmos ou de outra dimensão a serpente mestre da transformação chegou na terra e aqui está a narrativa sobre a sua chegada está em muitos mitos de origem de diversas culturas no mundo conto os hunicuin é a serpente emplumada que vivia no fundo das águas do igarapé e foi através dela que do ar do sang se tornou as plantas que fazem a ayahuasca e o bãe a jiboia ensinou os hunicuin a tecer desenhar e curar é a serpente emplumada presente na criação divindade que entre o povo maia chamada de Gukumat Ischel deusa maia associada à lua e às águas é uma mulher ora jovem ora velha com uma serpente na cabeça para o liconga gigantesca serpente emplumada dona das águas está na origem do povo hôpia para o chipibo Ronin é a serpente cósmica dona do universo associada às águas do rio em Kétua Chamamama é a anaconda que domina a floresta Yakumama é a serpente mãe das águas Huayramama é uma cobra que move os ventos e vem do espaço sideral a serpente arco-íris para os povos aborígenes da Austrália é associada às águas e ao quartzo que refrata a luz em cores na tradição judaico-cristã a serpente é portadora da maçã que transforma Adão e Eva no casal originário da vida na terra os egípcios consagram os mortos em suas tumbas as serpentes deidades serpentinas foram amplamente reconhecidas as margens do rio Nilo ouroboros termo grego que na realidade vem do Egito é uma serpente que come seu próprio rabo em eterno ciclo de nascimento morte e renascimento na mitologia grega Tifon uma serpente gigante e tempestuosa é filha da deusa Gaia um dos textos fundamentais do taoísmo conta sobre Gum um peixe tão extenso que se transforma em Pen um pássaro mítico na Índia Checha serpente rainha de todas as águas é a força que cria envolve a vida e continua quando ela não mais existe no Benin ela está em um disco de bronze ao redor de toda a terra é também Dan no reino de Dalmé e Oxumaré orixá do movimento contínuo a serpente está em braceletes tecelagens cerâmicas pinturas rupestres diademas de variadas culturas na terra incontáveis serpentes duplas estão dentro de cada ser vivo imersas no ambiente líquido de cada célula a água dentro de cada célula tem a mesma composição da água do mar duas serpentes luminescentes dançam numa porção de água do mar e viajam desde o princípio dos tempos por dentro de nossos corpos a vida é transformação o futuro é ancestral do mar do mar do mar e do mar Quería comenzar, digamos, con justamente una composición imagética que, digamos, para una mirada viciada en un gusto estético, pues uno dirá, quizás esto es divulgación, quizás esto es algo más cercano a un reportaje, pero creo que acá se juega en este, de hecho es una serie de videos que este líder indígena brasileño y pensador, Aiton Krenaki, ha idealizado y lo que yo siento que está en juego allí es un gesto de diplomacia, entre mundos, ¿no? Y jugando con la idea de una propuesta cosmopolítica, yo diría que acá, digamos, Aiton Krenak apuesta a una proposición diplomática en el sentido de justamente aún jugar en el registro de la representación como estrategia de llegar y decir, bueno, un gesto diplomático es hablar en los términos de los blancos, ¿no? Entonces me parece que, digamos, este hecho de que los otros no modernos hablen en los términos de occidente justamente para hacerse escuchar, lo quería compartir también con una imagen que un chamán del pueblo Mauro, que también se encuentra en el territorio actual de Brasil, le hizo a un antropólogo que se llama Pedro Cesarino, y como ustedes pueden ver, esta imagen fue hecha justamente para el antropólogo, ¿no? Para él, digamos, tener una comprensión de cómo el chamán, digamos, es una persona, ¿no? fractal, y digamos, él acá lo que está dibujando son todos los dobles que lo componen a él, ¿no? Digamos, acá abajo aparece, digamos, los dobles, entonces los dobles más viejos, los dobles más jóvenes, los dobles del miedo, los dobles que surgen de la orina, los dobles que surgen del resto de la ayahuasca, los espíritus reunidos que también viven en la misma persona, ¿no? Entonces, pero lo que quería subrayar era justamente cómo, digamos, en un gesto diplomático, ¿no? Digamos, uno habría ese gesto de apropiarse y llegar y decir, bueno, para hacernos escuchar, hablemos en los términos justamente de los blancos, ¿no? Entonces, me parece que una posible primera entrada ante este gesto cosmopolítico y que, digamos, hay toda una exposición casi que uno podría llamar, no sé, ecuménica, digamos, hay todo un diálogo con la ciencia, ¿no? Entonces, me parece que esta sería una primera posibilidad, ¿no?, de entender, digamos, qué podría venir a ser una cosmopolítica de la imagen, ¿no? Una proposición diplomática, digamos, justamente para la convivencia de mundos, pero también entender desde dónde es que, digamos, las imágenes empiezan a funcionar, ¿no? Entonces, me parece que acá es como llegar y decir una apropiación, ¿no?, de un código, ¿no?, digamos, que es el que en Occidente hemos adquirido, lo hemos absorbido y a partir de él hacer de la representación una estrategia, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la primera entrada que les quería compartir. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, digamos, de esta primera disposición y que, como les decía, ciertamente es una composición que tiene mucho más un valor, llamémoslo educativo, pedagógico, ¿no? Pero también es como les decía, la eminencia de las problemáticas que, digamos, algo así como una cosmopolítica, ¿no?, llaman, ante, digamos, la intrusión de Gaia, como dirá Stengers, son tales que, llamémoslo así, no hay tiempo para preguntarse si esto va a ser o no legitimado como una obra por un festival o no, ¿cierto? Sino que justamente cuál es la eficacia, digamos, a la hora de forzar un otro pensamiento que por lo menos no continúe devastando otros mundos, ¿no? Entonces, creo que es allí lo que coloca en juego, digamos, Crenac, cuando hace este gesto, ¿no? Una segunda, y que tiene que ver justamente con algo, ¿no? Que creo que es la motivación del capítulo al que haré más referencia, directa e indirectamente, del libro de Haraway, que es justamente el pensamiento tentacular, que es cuando ella hace mención a Eichmann y, digamos, la negligencia, ¿no? La negligencia cuando ella dice pensar debemos, debemos pensar, ¿no? Entonces me parece que ese imperativo, ¿no? Ese imperativo hace que, digamos, una voluntad estética de las imágenes caiga en decremento de una voluntad cosmológica de las imágenes, ¿no? Una segunda entrada que les quiero compartir como para ir pensando de esto es un videoensayo del teórico de los medios Jussi Parika, él es finlandés, y que creo que acá empieza a haber una fractura de la representación, pero digamos, si en el primer gesto con Ayrton Krenak estaríamos hablando de un gesto de diplomacia entre mundos, ¿no? Digamos, de la representación como estrategia. En este caso de Jussi Parika, que como verán en las imágenes, es algo muy alineado, creería yo, al trabajo que tal vez pudiese hacer un faroqui si siguiese vivo, digamos, es un gesto crítico, ¿no? O en todo caso, todavía un apelo a una especie de razón emancipatoria, ¿no? Entonces es como llegar y decir, bueno, desde la interioridad de Occidente, ¿cómo, digamos, pensamos el agotamiento de nuestro propio mundo, no? Entonces, digamos, esta sería una postura crítica, ¿no? Que yo creo que de algún modo empieza a generar fracturas en la representación, porque justamente crea una fricción o un choque con la propia materialidad de la imagen o con la propia materialidad del concepto de imagen, ¿no? Entonces quiero compartirles, digamos, este ejercicio que propone Jussi Parika. A ver. Ahí. Ahí se ve el YouTube. Ahí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, este ensayo se llama Semilla, Imagen, Suelo. Eh... Y bueno, acá lo voy a poner. Y bueno, acá lo voy a poner. Y bueno, acá lo voy a poner. Directo Andrzej Tarkovsky's fondness of nature led to the practical question. How do you fabricate wind for cinema? How does wind become an image? Tarkovsky relied on motorized aerial power. The gusts were created by a helicopter well placed for this artificial effect that blows across the crop field. Around the same period, countless aerial operations redesigned landscapes, cities and fields. Mostly these were military operations. Some were agricultural. In some cases the two were, and remain, indistinguishable. Fabricating wind is close to what cinema does anyway, creating movement across vast surfaces. Airborne, the surface is a field of operations. Surveying, bombing, hydrating, seeding, replanting, calculating, quantifying. The military history of the aerial view transforms also into guerilla farming. What is perceived as planetary surface is transformed into synthetic surfaces with chemistry captured as synthetic landscapes as data. Logistics of perception is also logistics of synthesis. Many of the images in this video are from companies promoting their seed bombing services. Some are more speculative. The persistence of military metaphors is obvious, yet peculiar. Isn't there a discrepancy between the rapidity of destruction and the slowness of growth? Seed pods hit the ground. They replant and restore vegetal surfaces. We are shown airplanes and drones. They are better for accessing difficult sites, we are told. They can cover much larger areas than by foot. The scenes we have combined, juxtaposed and rearranged, show the air, the ground, seeds and images. They show the air from the ground, the ground from the air, the plant's images and images as they define the ground. A circulation of how we know and how we picture, how images grow and how growth is imaged. Most of what we see deals with pace and speed, how to hasten the transformation of living surfaces. Surfaces are managed vertically as part of a longer history of the motorized descent. First as war, then as reforesting. First as images, then as bombing. First as aerial photography, then as automated drone surveys. It feels like surfaces are lifted off the ground. We shift between the lab and the landscape. What happens in the lab is repeated in the landscape. Those are remade into laboratories too. Plants fabricate landscapes. They take shape, change color, redefine areas on soil level and in remote sensing. The growth is analyzed as images. This transformation is accelerated through chemistry. The time-lapse is one form of picturing the artifice of nature. Images are laboratory instruments. Also images travel from the lab to the landscape. Territories and growth are measured as time and location. Techniques of speed and acceleration are not only for war. Low-tech seed bombing gives way to automation of airspace. Airspace to landscape. Imaging in order to operate. Operate in order to transform. Territorial grids are replaced with precision markers for drone navigation. The surface is analyzed as data that abstracts the biosphere into a circulation of images. Environmental management is a recursive loop. Analysis of surface as images. Images as data. Seeding and monitoring according to data. And repeat. Seeding is one form of image making. It transforms the soil into a perception of light. The scenes you are watching feature images of images. Or perhaps images within images. Imprinted onto landscapes. Images that can be grown. And images that emerge as data from that growth. The continuum of the color code. Operations of green surfaces. And operations of colorful data visualizations. Could we name this as platform ruralism? Images grown by forests. As models for technical systems. Digital images are for planning and management. Screens on top of soil. But also images that emerge from the soil. Sensing on and off the ground. They redefine the thin living surface. As intellectual property control. And as intellectual capital management. A territorial surface brought into the value systems of digital platforms. All in our virtual operations. And here's the freedom. See if you didn't move on to the Questions. Now I'm moving your whole shot and the problem. In the future of the matter is sun. Car infra. During life feels different or a pus West. And it doesn't go out as much needed. As a造 of AC is a stair. If you want to move off the light switch? Y ya está. Bueno, creo que este videoensayo de Yusiparica realmente nos coloca de frente con la idea de que literalmente las imágenes crean mundos. Las imágenes técnicas como, digamos, el modo con el cual se generan datos que de algún modo están constantemente en un ejercicio de reingeniería, recreando el mundo. Claro, aquí a partir, digamos, de un pensamiento antropocéntrico, extractivista. Pero nos muestra, digamos, el poder de las imágenes. Y por eso yo les decía que habría aquí, digamos, una fractura en la representación, en cómo, digamos, la ontología de la propia imagen funciona. Porque, digamos, a partir de ese tensionamiento de ir tejiendo una imagen del pensamiento con las propias imágenes, percibimos que las imágenes componen mundos. Y esto lo conecto mucho con la idea que justamente Donna Haraway trae en el capítulo que les comenté, el pensamiento tentacular, que es la necesidad de inventar otras maneras, de contar mundos. De contar mundos, como Elena, digamos, lo trajo y, digamos, es la referencia que trae Donna Haraway de la idea de Ursula Le Guin, de la teoría de la bolsa transportadora, que se trataría de inventar otras maneras de contar mundos. Entonces, digamos, empieza a ser más nítido de que no habría tal cosa como la representación de un mundo, de un mundo que estaría allá afuera, sino que las imágenes efectivamente lo constituyen. No sé si alguien quiere comentar algo hasta acá. Si no, voy avanzando. Entonces, bueno, como les decía, tendríamos una posible entrada a esta cosmopolítica de la imagen por una, por digamos, por un gesto de diplomacia entre mundos, donde la, donde digamos, la representación es aún una estrategia para, digamos, crear una mesa de diálogo. Digamos, en los términos de los blancos, ¿no? De occidente, que fue lo que vimos con Crenac, o lo que les mostré rápidamente con el dibujo que hizo el chamán para el antropólogo. Y tendríamos donde justamente ya hay un movimiento crítico de, digamos, reconocer, ¿no? Cómo nosotros mismos hemos socavado, digamos, este mundo y lo estamos llevando a la extinción. Y creería que otro modo, ¿no? Del aparecer de esta cosmopolítica sería cuando, digamos, la comprensión de la imagen como acción contra la razón, ¿no? Vean bien que, como les decía, estas imágenes, digamos, la primera creo que tiene un gesto, o sea, todas tienen gestos más de instigar un pensamiento antes que ser un objeto estético, ¿no? Entonces, quiero que también reflexionemos en ello y también, digamos, que vayan pensando qué relaciones de archivo, ¿no? Digamos, se están tejiendo acá, ¿no? Porque creo que también es como un movimiento de darle una otra vida y que, digamos, las imágenes no estarían confinadas a una sola lógica de mundo. Y en esta tercera entrada que les comento, ¿no? De la imagen como acción contra la razón o, digamos, de contraimágenes, creo que lo que está en juego, a partir de los ejemplos que les quiero compartir, es el levante, digamos, de mundos silenciados a partir de una cierta performatividad y donde, digamos, podríamos hablar que si teníamos una proposición diplomática, una proposición crítica, ¿no? Para, digamos, estar jugando en declinaciones con la idea de propuesta cosmopolítica de Stengers, ¿no? Ahora tendríamos una proposición como acción directa performativa y que de esa performatividad justamente fracturaría la representación. ¿A qué me refiero? Me refiero, digamos, a los usos de acciones directas políticas que tiene la imagen. Uno de ellos que les quiero compartir a continuación ocurrió justamente el año pasado cuando hubo una serie de, digamos, de proyecciones de mapping sobre el Congreso brasileño, justamente por parte del pueblo Yanomami y proyectos sobre el Congreso, imágenes de los chapirí, que, digamos, son modos de existencia no icónicos, pero imagéticos, a los cuales, digamos, los chamanes tienen acceso a partir de la ingestión de Yacoana. Entonces, es interesante ese gesto porque se replica el gesto diplomático de decir, bueno, los blancos trabajan en el registro de lo visible, entonces hagámosles visibles aquello que ya para nosotros carece de esa necesidad. Y, sobre todo, un gesto de, digamos, como les decía, de contraimagen, ¿no? Ante la imagen que, digamos, también arquitectónicamente, históricamente, significa Brasilia no solo para Brasil, sino, digamos, como un ejercicio de todos los gestos que han ocurrido en América Latina a partir de supuestos gestos de modernización o lo que se ha hecho en pro del desarrollo, ¿no? Entonces, en pro del desarrollo se aniquilan mundos, ¿no? Entonces, digamos, creo que cuántos pueblos fueron desplazados para poder construir Brasilia, qué es la periferia de Brasilia para mantener algo así tan casto y puro y tan aséptico. Entonces, creo que ese gesto de imponer una imagen sobre otra, ¿no? Una especie de contraimagen, ¿no? O una contraefectuación de esas imágenes es también un gesto, digamos, cosmopolítico. Entonces, les voy a compartir acá para que lo veamos. ¿Están viendo? Sí, se alcanza a ver. Dale. ¡Arufu! 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 Yo soy generación de luta, yo soy generación del porro Yanomami. ¿No queremos más perder nuestros índices, no queremos más perder nuestros hijos, no queremos más perder nuestros hijos, no quieres más llorar, queremos no ser más invadidos por garimpeuros en la tierra indígena Lochman Los Xamá están aquí presentes, están acompañando en esta audiencia pública. Povos que realmente protege la floresta, povos que vivem de forma sustentable, están viniendo aquí a apelar por esta sensibilidad, para cobrar providencia, para retirar de garimpeiros, para hacer la protección de las tierras indígenas. Y están aquí alertando a gente, fuera garimpo, fuera convidio, y convidando a todos para formar en esta lucha, en esta causa justa y en esta causa digna. Y yo también hago este apelo como deputada federal, como indígena huapixana, como parte del Estado de Roraima, como un ser vivo que también defiende toda forma de vida. Y es necesario a gente unir, porque unir es sentirse más fuerte. Bueno, entonces creo que se apela a esa eficacia de estas contraimágenes, por decirlo de algún modo. Pero también, digamos, quería compartirles un caso, y digamos, si uno podría decir que, transponiendo un poco el pensamiento Haraway-Leguin, ¿no? Si historias hacen mundos, también imágenes hacen mundos, ¿no? Y también ayudan a restituir mundos, a abrir mundos. Entonces también quería compartirles también una contraimagen, o llamémosle así una proposición como acción directa performativa de las imágenes, justamente que ocurrió aún este año, allí en Bogotá, que la mayoría de ustedes están ahí, digamos que fue la caída de Gonzalo Jiménez de Quesada por los MISAC, ¿no? Bueno, entonces quizás ustedes que están ahí la tienen fresco, pero hay gente que no estuvo, no está acá en Colombia, del seminario, y puede ser interesante rever ese momento. Entonces, a ver, yo les comparto. ¡Gracias! ¡Gracias! Es interesante, ¿no? Justamente cuando Donna Haraway, digamos, trae, digamos, el texto de Úrsula Leguin y se trabaja la idea justamente de que es necesario, digamos, como una salir de cierto movimiento épico, porque ese es el movimiento, digamos, de conquista por excelencia, ¿no? El hecho de, como dice Leguin, de, bueno, claro, siempre parecían muy aburridos las historias de las mujeres que iban a recolectar, digamos, semillas y cosas al bosque y las traían en una bolsa, y siempre era mucho más interesante contar la historia del hombre que iba y volvía ensangrentado porque había matado a un mamut, ¿no? Entonces, digamos, creo que es esa invención, ¿no? De contar esas otras historias, pero a veces es el gesto, ¿no? Como decía, estas especies de contraimágenes en este desmonte. Y en este desmonte y de esta proposición, como les decía, de una acción directa performativa, quería mostrarles un trabajo de un colectivo que se llama New Red Order de Estados Unidos que justamente va en esta dirección y que, bueno, en los últimos por lo menos cinco años no para de proliferar, digamos, el desmonte de monumentos, ¿no? Que justamente dicen de gestos de destrucción de mundos, de conquista, de extracción. Entonces quería compartirles ahora este trabajo. Y, bueno, en la acción directa del mundo. El marco de la ciudad de Córdoba y el marco de la ciudad de Córdoba y el vandalismo fue posted online. El video shows a man striking the base of the monument with a sledgehammer while someone holds a sign next to it that reads Racism Tear Down. Y another person narrates the video. A Columbus statue in the capital city has also been targeted. You can see the red paint sprayed all over it. The statue was covered to keep the graphic scene from the view of visitors that there is the Christopher Columbus statue that was vandalized yesterday. Now, please tell us what you see. There is red paint now. We're not sure who did this when they did this or why, but this comes amid an ongoing debate over confederates. Gente, you know, they don't have time to And yet, when you came to the it's been a long time. You know, it's a great question. You know, you know, you know, and they're not what are men, these are right. They all were people. their life, and they started to And they started to know So, they're going to And they were also Gracias. Hello, I'm Jim Fletcher, award-winning actor and reformed Native American impersonator. I'm an accomplice to indigenous people, and for the purposes of this video, you can think of me as their proxy. Images that represent the settlement of this land unconsciously inform our inability to comprehend our settler reality. The presence of Indian bodies outside, made of marble, stone, and bronze, often signifies the presence of Indian bodies inside, made of bone, brain, hair, heart, and lung. These monuments conjure terrifying realities. Do you think these Indians are real or imaginary? Signs like these conjure realities and create national identities. Signs like these. Signs like these. ¡Suscríbete al canal! 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 digamos, de otras manifestaciones de otros pueblos, ¿no? Entonces, digamos, creo que esta sería, ¿no?, una tercera entrada donde justamente se fractura y se empieza a cuestionar, digamos, cada vez más radicalmente la ontología de la imagen, que no, digamos, simplemente respondería a una representación y la representación, digámoslo así, como un indicio de ese pensamiento moderno y antropocéntrico en el cual, digamos, nosotros aún pensamos bajo un paradigma de sujeto y objeto, ¿no?, o de que el humano estaría exterior al mundo, sino que justamente empieza, digamos, a esa coexistencia y hasta cierto punto, que es lo que les quiero mostrar ahora, una cierta coevolución o una simbiosis, ¿no?, para seguir avanzando con, digamos, con Haraway, con la imagen, ¿no? Entonces, digamos, creo que, claro, de modo paulatino, ¿no?, se va haciendo esta crítica al antropocentrismo, ¿no?, y que en todo caso se habría, ¿no?, creo yo que para una cosmopolítica se habría historias a contar, no son las historias de, digamos, de las subjetividades, sino justamente cómo disponer las subjetividades para contar otras historias que den lugares a otros mundos, ¿no?, entonces, digamos, creo que también hay acá como un gesto donde una cierta idea cosmopolítica es, digamos, una herida radical a un cierto narcisismo de Occidente, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, si no, continúo, digamos, como les digo, estas propuestas tienen que ver con, o sea, la idea de propuesta tiene que ver justamente con la idea de disputa, de que no es una imposición, sino que está en constante construcción, ¿no? Y ciertamente, como, como digamos, mañana les compartiré, pues yo tomo un cierto partido, ¿no?, por una cierta cosmopolítica, por una cierta posibilidad de ir en dirección a eso más que humano. Y el último, digamos, la última proposición de cómo se podría declinar una cierta cosmopolítica que les quiero compartir es justamente, digamos, de la imagen como especulación o como abertura de mundos o como abertura de mundos o portal entre mundos y donde la imagen, digamos, efectivamente suspende una cierta idea de representación y entra justamente más en una ortología de devenires donde la imagen se hace generativa y, por lo tanto, acontecimental. Esto se los quiero mostrar a partir de un trabajo que se llama Zona Bissal, que es justamente de una performer brasileña que se llama Dark Miranda. Y quiero que allí pensemos, digamos, insistiendo en el pensamiento, ¿no?, que nos trae Donna Harway en su último libro, por ejemplo, la idea de las humusidades, ¿no? La idea de que lo humano también está en disputa, lo humano también está en constante reconfiguración y que parte tal vez de crear ese tránsito entre mundos pasa por, digamos, por desmantelar una especie de cristalización de lo humano y abrirlo a un compostaje, abrirlo a una simbiosis donde, digamos, siempre somos un paquete de relaciones en expansión y en proliferación. Entonces les voy a compartir este trabajo de Luisa Márquez y Dark Miranda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y también quiero recordar mucho, digamos, justo el último capítulo del libro de Haraway, ¿no? Las historias de Camille, ¿no? Y justamente esta posibilidad de imbrincación, ¿no? De simbiosis. Y sobre todo quería como retomar esa pregunta, ¿no? Que les decía al inicio al respecto del archivo, porque creo que justamente cuando Haraway trae la idea de no negligenciar, yo diría que también parte de esta cosmopolítica, de estas posibles maneras, ¿no? De darle consistencia a cosmopolíticas pasa por no negligenciar la materialidad de la imagen. ¿No? Y que creo que parte de no negligenciar la materialidad de la imagen tiene que ver con no suponer que ella es, que hay algún tipo de transparencia en la imagen, ¿no? Sino que por el contrario siempre hay una opacidad y es a partir de esa opacidad que algo se compone, ¿no? Entonces me parece que justamente es también, digamos, un gesto, entendería yo, y en eso avanzaremos más mañana, de cómo, de cómo, digamos, habría que liberar la imagen de ciertas voluntades o deseos que le hemos impuesto, ¿no? Justamente al hacerla que ella devenga con otras vidas en el tratamiento, pues, del trabajo de archivo, ¿no? Que como vimos todos los trabajos de hoy, digamos, trabajan, ¿no? A partir de fan footage o de archivo. Y creo que también algo que quería subrayar antes de, no sé, abrir como para que conversemos un poco, que han estado muy calladitos. Es justamente cuando les decía de ese apelo, de cómo el cine tal vez nos aproxima y nos contribuya a reponer, no una experiencia complaciente, sino justamente una experiencia que nos acerque al mundo. Y pienso sobre todo en, digamos, en este último trabajo y, digamos, cómo el cuerpo va avanzando, ¿no? En la imagen y su dimensión, digamos, performativa, ¿no? Performativa, entonces, digamos, o sea, una experiencia de voluntad de diálogo entre mundos, ¿no? Como, digamos, un gesto de diplomacia, digamos, ahí con el primer trabajo idealizado por Adilton Krenak, digamos, una experiencia, ¿no? De tensionar el pensamiento con el ejercicio de Yuzi Parika y, digamos, de encararnos con la materialidad de la imagen, ¿no? Y de cómo las imágenes literalmente, digamos, crean mundos, sobre todo las, digamos, esa radicalidad de las imágenes técnicas, las contraimágenes, ¿no? Que avanzan como acciones directas, políticas y performáticas en el mundo, ¿no? Digamos, en ese levante de los mundos y, digamos, la imagen como esa potencia de especulación. Entonces, creería que, digamos, si parte de esta cosmopolítica, mezclando las ideas de Stengers y de Harvey, pasa por una abertura constante de lo humano, ¿no? Por una redefinición constante de lo humano y, digamos, sabemos que las imágenes componen mundos, pero también nos componen y nosotros también somos imágenes, ¿no? Creo que esa búsqueda, ¿no? De contar otras historias en las que, digamos, es un proceso de co-creación, de co-existencia, de co-evolución, es fundamental y, sobre todo, que no se reduzcan a un gesto de denuncia o de contestación, ¿no? Sino justamente de generación y de acontecimiento. Entonces, bueno, un poco, eso era lo que quería compartirles hoy. En todo caso, me gustaría escucharlos, ¿no? Para que sigamos tejiendo a partir del diálogo, pues, en el poco tiempo que nos queda, si bien se nos fue bastante en la presentación. Bueno, no sé si me permites, este, intervenir brevemente. Claro, claro. En primer lugar, mis disculpas. Llegué tarde por un problema técnico. Ya lo menciono por ahí brevemente en el chat. Y como seguramente en todo grupo sabemos, hay personas que avanzan más rápido y otros que caminamos un poquito más despacio, habrá también modos diversos de entender y es posible que tengamos que, en algunos casos, buscar puntos de contacto, elementos que tengamos en común o aquellos aspectos con los que nos sentimos un poco más familiarizados o más cercanos, pero que tienen alguna equivalencia con aquellos que se manejan en un contexto similar. En ese sentido, una referencia que tengo relativamente cercana en la que me parece haber aprendido algo es a partir de aquello que se ha conocido durante un tiempo y que creo que ha perdido también ya cierta vigencia y es el de soberanía biovisual que con una iniciativa más o menos bien intencionada buscaba llevar, decía casi literalmente eso, la palabra o la imagen a poblaciones, a grupos que no lo hubieran tenido, que no lo estuvieran ejerciendo y que en el fondo, y eso iba apareciendo cuando uno empezaba a ver de qué se trataba exactamente o en qué aterrizaba todo, había una especie de intento más bien de alfabetización audiovisual y en última instancia una especie de evangelización audiovisual, es decir, una buena intención pero que partía de la convicción de que había una verdad que transmitir y que esa verdad había que llevarla a quienes no la tenían. Me imagino que esa mirada haya tenido ya cierto procesamiento de corrección y encuentro por ejemplo que en algunos, porque este concepto se ha planteado entre grupos que buscan participar en posibilidades de intervención audiovisual en comunidades, etcétera, y hay una referencia africana que parece darle respuesta bastante sencilla y directa a esta iniciativa y es, no estoy seguro si es en Senegal, es en un país de habla francesa, de África, donde los cineastas se dan cuenta de lo que están haciendo y de lo que quisieran hacer y más o menos en síntesis se preguntan ¿y el cine que queremos hacer nosotros? ¿será el cine francés solo que he hecho acá y por nosotros? ¿o queremos hacer otro cine? Y se dan cuenta de que ellos tienen que buscar otra cosa e incluso su camino inmediatamente los lleva a decir, nuestra referencia tienen que ser nuestras tradiciones, nuestra mitología, etcétera, y de hecho es lo que ha hecho Occidente, porque el cine que consumimos proviene de la tradición dickensiana. Griffith explícitamente elabora la mayor parte de la, entre comillas, gramática audiovisual a partir de su lectura de Dickens y de que él quiere hacer la versión cinematográfica de lo que Dickens hacía en literatura, ¿no? Entonces, no tiene nada de raro que uno busque en su mitología y en su tradición, esas posibilidades del audiovisual también, me parece que ese es un camino interesante. Y el otro aspecto que quisiera comentar tiene que ver con algo que apareció en uno de los primeros trabajos que mostraste, que era el de la vista aérea y de la distancia, esa especie de vista aérea en la que esa mirada desde arriba, desde donde está el ron o el bombardeo, que puede ser para sembrar o puede ser para matar, este, pero me hacía pensar en esta necesidad al mismo tiempo de la distancia en la visión. Este, los mapas, cualquier clase de mapas que los seres humanos hayan hecho a lo largo de la historia, son una especie de grandes selfies del territorio, finalmente, este, donde se ven a sí mismos, este, de acuerdo a cómo se ven o cómo conciben viendo el territorio desde la cima de una montaña o imaginándoselo desde una altura. Pero esa no es una mirada extraña a la que tenemos acceso cuando miramos a la luna, cuando miramos a las estrellas, o sea, estamos mirando a la distancia y podemos entender cómo sería ponernos en la situación de espejo de mirar desde ahí hacia la Tierra y vernos un poco pequeñitos en la Tierra, ¿no? Esa distancia espacial, en ese caso, pero también temporal, esa distancia que a los, entre comillas, astrónomos primitivos les ha permitido hacer observaciones bastante precisas sobre el movimiento de los astros y demás, es mirar y mirar y mirar año tras año para trazarle recorridos y hacer imágenes del cielo, imaginarse constelaciones, etc., ¿no? Es decir, la noción de distancia también es vital, también la siento como una herramienta indispensable, una especie de involucramiento, pero distancia a la vez, digamos. En fin, habrá tiempo para profundizar más, seguro más adelante. Gracias, gracias por los comentarios, Raúl. Sí, desde ya esto que tú nombras como soberanía audiovisual, creo que un poco los materiales que les compartí intentan, digamos, tensionar o correrse de ese gesto, porque, digamos, así como en el universo de la antropología a veces cosmopolíticas casi, que es sinónimo de cosmología, de cosmogonía, a veces también se entiende cosmopolítica de la imagen como simplemente aquello que es hecho, digamos, por no occidentales, ¿no? Y creería que es algo, una apuesta un poco más radical, porque, por eso yo he dicho, de este tensionamiento al respecto de la representación, y como ese tensionamiento de la representación también trae un cuestionamiento, digamos, de una antología de la imagen, porque a mí siempre me ha causado, digamos, un cierto incómodo o inquietación, eso que tú traes, que llegaría a decir, bueno, ese gesto de alfabetizar, pero llegaría a decir, es que el cine es hijo de la modernidad, ¿no? No es un dispositivo ingenuo ni neutro, ¿no? Sino que justamente el hecho de que el encuadre sea de tal tamaño, la relación que tú marcabas con la distancia, todo eso tiene una herencia de la edad media. Entonces, digamos, para mí a veces, me genera inquietación cuando, digamos, cines realizados por las comunidades y uno llega y dice, bueno, hay un punto ciego que es, digamos, no cuestionar el propio dispositivo, ¿no? Cosa que cada vez más ha empezado a ocurrir ese cuestionamiento. De hecho, hay un colectivo de cineastas a orígenes australianos que se llama Carabink, que tiene una propuesta estética muy interesante que efectivamente tensiona, ¿no? Este, el propio dispositivo, pero es cierto que una gran mayoría, digamos, sigue, o sea, sigue, digamos, absorbiendo el instrumento cine sin cuestionar todos sus presupuestos técnicos y cuáles son las ideas que lo sustentan, como por ejemplo, la idea de la distancia y la idea de la distancia como algo tan importante para el pensamiento moderno en el sentido que es lo que permite medir, mensurar, contornar y luego entonces conquistar, extraer, ¿no? Entonces, digamos, esos puntos ciegos me inquietan, creería que cada vez más, digamos, son cuestionados y el tema de la distancia particularmente no fue algo proposital, pero es curioso que en varios de los materiales, tanto este de las semillas de Yusy Parika como el último de Dark Miranda, se apropia de imágenes de películas de Tarkovsky y en una película de Tarkovsky que es Andrés Rubioff, digamos, él cuida mucho cuando usa una cámara cenital porque sabe que es el punto de vista de Dios, ¿no? Entonces, entonces me parece que es como mínimo curioso, ¿no? Digamos, esa apropiación de ese punto de vista de los drones, que sigue hablando, digamos, como de ese punto de vista de Dios, por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que también por eso decía que no me interesa, digamos, como pensar en esta idea que tú traes de la soberanía y una alfabetización, digamos, de democratizar, ¿no? Muchas veces también se habla así, ¿no? Democratización de, no sé, los recursos tecnológicos, porque creo que si efectivamente entendemos que el cine está en todas partes, en la medida en que el mundo se va componiendo de imágenes, por ejemplo, me parece más interesante como ya, en fin, un chaman hace cine sin la necesidad de una cámara, al entrar en relación con imágenes como los chapirí, ¿no? En el caso de los Yanomami, el norte de Brasil, que digamos, es adquisición supuestamente de competencias, y que, digamos, no pasaría por una experticia, ¿no? Y creo que también en ese sentido, por eso quise abrir con un material que no se sabe muy bien si es un reportaje, si es algo de divulgación, ¿no? Pero que me parece que lo que sí tiene es que tiene una postura crítica y es, digamos, pensado por un indígena para que lo vean blancos, ¿no? Y que creo que a diferencia de, digamos, de estos ejercicios de soberanía audiovisual o que se derivan de una alfabetización audiovisual, que sería, bueno, ya podemos contar con los recursos para contar nuestras historias y que los otros los vean, digamos, este ejercicio de Crenac con la serpiente y la cánoa presupone ya también un modo como él percibe que los blancos lidian con la imagen, ¿no? Entonces, digamos, él mismo nos devuelve imágenes de aquello que, o sea, muchas imágenes técnicas y tecnológicas, ¿no? En el sentido de imágenes de representaciones visuales del ADN, de, en fin. Entonces, o sea, es muy interesante llegar y decir como esos pliegues que, digamos, como una especie de contraantropología de la imagen, pues, este Crenac propone porque siento que no hay ninguna ingenuidad con lo que hace y que creo que tal vez el uso del archivo me parece que contribuye a pensar esto que tú traes de la distancia, porque es lidiar con la materialidad y tal vez en un cuerpo de cuerpo con las imágenes y no simplemente... Porque la distancia también tiene que ver con esa idea del cine como ventana al mundo, ¿no? Y que creo que lo que intento compartir con ustedes es tal vez el desmonte de esa idea, ¿no? Sino que es justamente ese portal y donde las imágenes no son algo que están allá, sino que están acá componiendo y componiéndose con nosotros, ¿no? Gracias, Raúl, por los comentarios. No sé si alguien más quiere compartir. Ah, acá Germán tiene la manita levantada. Germán, solicito la palabra. Hola. ¿Voy yo? ¿Sí? Sí, dale. Dale. No, no sé si un poco como en la misma idea o, digamos, no sé si nos... Si permita, como avanzaron, nos quedemos patinando en ello. Sino que también tenía un comentario sobre el primer video que compartiste y lo que nos decía sobre ese gesto precisamente de cómo hablarle, digamos, al blanco o al mundo occidental y qué tipo de imágenes usar, como que todo lo que trae, digamos, ese gesto, me hizo pensar precisamente en algo que decían hace un poco más de 10 años, tal vez, uno de los procesos audiovisuales indígenas aquí en Colombia de la Sierra Nevada, los de Chigoneshi, que precisamente esa serie que sacan de palabras mayores en una de las primeras mesas, digamos, como de intercambio, de diálogos, que se hacían, decía Amado Villafaña, creo, uno de los directores de la serie, perdón, uno de los directores de la serie decía precisamente que esa serie o el formato que habían escogido era pensando en emitirle un mensaje al hermanito menor, al hombre blanco occidental, a nosotros, de tal manera que pudiera entenderlo más fácilmente y por eso habían escogido ese formato. entonces decía él algo así como que si fuera para nosotros no necesitamos quizás ni siquiera hacer el video, no necesitamos tener tantos planos, tener un ritmo tan acelerado, o sea, en fin, como que interpretan que necesitan un montaje mucho más rápido, nada de planos largos, sino que quizás, y si fuera para ellos, quizás simplemente estaría el mambo hablando todo el tiempo. ese gesto que es parecido un poco a lo que mencionabas, bueno, me lo recordaste, y sin embargo ellos más adelante también en todo caso dicen nosotros no no somos artistas, no queremos ser artistas y lo único que, o sea, como que su interpretación, digamos, o su posición, no sé si en los últimos años quizás haya cambiado un poco, pero tiene que ver con con que en realidad, digamos, que tomamos las cámaras más por una necesidad de emitir un mensaje y no tanto por una por una búsqueda en la imagen misma o por una búsqueda artística, digamos, como lo planteaban ellos, no nos interesa ser artistas, pero por eso mismo a mí lo que también me sigue inquietando es un poco lo que venías planteando, es por qué sigue sobre todo en estos procesos, bueno, diría que en Latinoamérica en general, pero de todas maneras se sigue reproduciendo el mismo modelo aprendido y se sigue transmitiendo, ¿no? Y la pre... porque también incluso con video en las aldeas podría... bueno, no conozco toda la vasta obra de video en las aldeas, pero diría uno que sigue un poco allí, ¿no? Dentro de lo que estaban hablando también de soberanía, como que se queda simplemente en ese discurso de... de que los... tomemos las cámaras nosotros mismos si sea un indígena quien hace el video, el audiovisual o la obra, pues, aunque bueno, quizás en video en las aldeas no es el mejor ejemplo, allí de pronto ha habido, sí otras búsquedas, pero la inquietud sería, no sé, Sebastián, tú que has precisamente mirado otras referencias y, bueno, viviste tanto tiempo en Brasil, tienes la referencia de Australia, digamos, ¿por qué crees que aquí no ha podido como suceder ello, digamos, como superar precisamente ese afán de simplemente de la imagen ilustrativa o de la imagen que emite un mensaje claramente o que la imagen simplemente como emisora de un mensaje a comunicar? Sí, o sea, no, no, te entiendo perfectamente, quería en todo caso subrayar que lo interesante cuando yo decía que había como una exposición diplomática en el primer trabajo, es por, digamos, el tipo de imagen o de archivo que utiliza, ¿no? O sea, digamos, a partir de toda esa construcción mitológica de la aparición de la serpiente en diferentes culturas, hay efectivamente una voluntad de encuentro y de diálogo entre mundos, ¿no? Cosa que en estos ejercicios, trabajos que tú mencionas, Germán, es como tú dices, bueno, hay una voluntad de comunicación, de denuncia, ¿no? O sea, pareciese que que digamos, digamos, es como llegar y decir, bueno, pareciese que en esta cultura de saturación audiovisual, ya que es aquello que circula, creeríamos que es, digamos, el lugar más eficaz, ¿no? Porque quizás, no sé, porque quizás escribir algo en un periódico ya no lo es, porque quizás entonces no sé, pero creería que también tiene que ver con justamente con aquellos que supuestamente hacen el gesto de llevar la soberanía o de llevar la alfabetización, ¿no? O sea, porque me parece que también parte de allí, yo lo digo porque justamente cuando vi en Brasil conocí gente que tenía, digamos, la experticia técnica, pero no se hacía todas estas preguntas, no se hacía todas estas preguntas, porque yo creo que digamos la radicalidad pasa por pensar el propio estatuto ontológico de la imagen, no sólo que digamos cada pueblo lo piense por sí propio, sino como al nosotros estar en el encuentro con esos otros, descolonizamos nuestra propia idea de imagen y cómo ella debería funcionar, ¿no? Entonces me parece que digamos quedarse en la percepción de, bueno, de adquirir digamos la lengua del señor para poder justamente combatir con el señor, sí, se queda corto, o sea, no tengo una respuesta, yo te podría decir que en el caso de Australia, que es el colectivo Carrabin, pues quien está ahí entre ellos es Isabel Ponivelli que justamente es una persona que piensa todas estas cosas, o sea, y no es digamos una técnica que les van digamos a ofrecer el know-how técnico, sino que les ofrece en el encuentro digamos toda la crítica que ella tiene como antropóloga y justamente de pensar cuestiones de materialismo, entonces digo, o sea, creo que no no es casual que tengan como aliado a Elisa Ponivelli que es alguien que digamos está más o menos en estos horizontes de pensamiento, o sea, yo te diría que allí la participación de ella es clave, es clave en digamos en digamos en cómo ofrecer digamos esa dimensión más, qué sé yo, casi que alucinatoria de la imagen y de llevar su apuesta sensorial a otro nivel, ¿no? entonces te diría que también es cómo llega, ¿no? cómo hay esos intercambios, ¿no? entre mundos de estas disposiciones técnicas, pero sí lo que quiero como rescatar es que en la emergencia, ¿no? de, en la urgencia, perdón, de lo que digamos este mundo en ruinas nos pide pensar, creería que no nos podemos dar el lujo de abrir mano de ninguno de estos caminos, ¿no? creo que siempre lo interesante es la heterogeneidad y sí, ciertamente, pues yo tomo partido por uno que está en las antípodas justamente de estos que se puede decir de alfabetización, de soberanía o de supuestamente darle voz a, que también es una colocación supremamente peligrosa, ¿no? pero creo que lo interesante es esa diversidad y que pensemos aquí es esa disputa, ¿no? porque como les decía es, bueno, uno puede pensar ahí como en un ejercicio crítico de la razón como lo que hace Yusy Parika y que creo pues que pensar las imágenes técnicas a tamaña profundidad también es fundamental, pero me parece que justamente ya los trabajos subsiguientes que van avanzando en una dimensión performática dicen ya de otro tipo de relación con la imagen, de otra comprensión, ¿no? de por ejemplo el gesto de las máscaras de llegar y decir es que tenemos que recapturar por otros medios las imágenes que nos han conquistado, ¿no? y no podemos dejar que nuestras imágenes sean capturadas, ¿no? entonces creo que esas posturas, creo que Raúl quería comentar algo más. Bueno, solo algo que de alguna manera se conecta en cierta forma con lo último que estaban mencionando y es el aspecto mimético de la imagen y de la propia tecnología, como sabemos todo lo que hace la tecnología es copiar a la naturaleza y tratar de hacer ahorrar energía supuestamente y en ese camino como que va complicando y complicando y complicando y haciendo una serie de construcciones adicionales y justamente hay dos referencias provenientes de la Amazonía que tienen que ver directamente con modos vamos a decir menos artificiales o quien sabe no artificiales de la producción y conservación de imágenes uno de ellos lo menciona Jeremy Narvi me parece que es un chamán el que le dice que la ayahuasca es la televisión del monte y el otro aparece en un relato de César Calvo un narrador y poeta peruano también ambientado en la Amazonía que es las tres mitades de Inomox el antropólogo a quien el escritor representa como el personaje que va investigando le dice preocupado al maestro al chamán toda la cantidad de información toda la cantidad de cosas que se va a perder y que hay que anotarlas y que hay que grabarlas y que hay que tener un registro o sea él quiere registrarlo con su máquina con su grabadora con su cámara y el maestro le dice nada de eso se pierde está grabado mejor que en tu cámara mejor que en tu grabadora eso de ahí lo puedes recuperar cuando quieras está allí siempre es decir son modos vamos a decir directos no tecnológicos en el sentido nuestro sino de una especie de técnica corporal alta digamos que incluye capacidades no necesariamente trabajadas cotidianamente pero que son que son modos audiovisuales finalmente de relación con con el espacio con el conocimiento ¿no? sí o sea yo siento que que digamos más que claro creer que nosotros tenemos la luz y que la tenemos que llevar a los recónditos lugares del mundo para iluminarlos ¿no? en el sentido de tenemos que alfabetizar y ya que conquistamos tenemos que devolver soberanías creo que justamente ese ese es el gesto ¿no? como nosotros salimos del cine por vías del mismo cine en ese encuentro con el otro y no por buscar representar o darle voz al otro ¿no? entonces lo que yo digo que si 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 habría ese gesto que que comentaba Germán y que tú comentabas de de supuestamente nosotros llevar creo que lo que cabe es justamente ir eh eh al al chamán para para digamos eh desaprender nuestro cine ¿no? inventar un otro cine que no es el gesto mimético de volverse miméticamente como él sino que a partir de él descolonizar nuestra propia idea de cine eso es un poco lo que yo he intentado con lo que mañana quiero compartirles de la idea de de modos de experiencia cinematográficos o o digamos de 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 cines por otros medios que es el hecho de que también eh llevar el cine a a a o retornar el cine a una condición de experiencias también que él no esté confinado a una idea objetual de que tiene que ser una película para que sea cine ¿no? o una película expandida porque porque en fin porque se proyecta en un lugar digamos público que es la fachada de un edificio etcétera sino otros modos de 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 aparecer del cine donde yo siento que quizás lo que persiste es que eh para mí el cine es un modo de pensamiento que se pregunta por los intersticios por los intervalos eh eh indiferente de cuál es la materialidad por la cual digamos se va eh canalizando ¿no? entonces creo que que ese movimiento a la a la inversa es es interesante ¿no? y sobre todo como tú decías en relación a lo mimético eh salir de esa trampa ¿no? salir de esa trampa y y digamos justamente componer a partir de la de la opacidad ¿no? de la opacidad y que creo que eso es lo que tal vez eh el archivo nos devuelve que es digamos encarar ante esa primacidad de la distancia tal vez una experiencia mucho más táctil y cuerpo a cuerpo con las imágenes ¿no? por decirlo de algún modo eh no sé si ah Elena quiere comentar sí a mí me gustaría pues comentar algo un poco sobre eh esta relación con las imágenes eh yo este año leí materia y memoria de Henry Bergson y pues es un libro muy chévere y hablo mucho de Bergson en general pero eh de las cosas que más me gustaron fue como en el prólogo tiene esta definición muy buena de imagen que es una cosa que está o sea es algo que está en la mitad entre una cosa y una representación y en general en el libro está este movimiento constante de como cambiar la noción de imagen o sea no no es esta cosa fantasmagórica eh que uno proyecta de su subjetividad para afuera no es que uno está alucinando el mundo sino que uno está en constante diálogo con el mundo uno siempre le está respondiendo preguntas al mundo y haciéndole preguntas al mundo y a las imágenes porque pues es esa idea de que nuestro cuerpo es una imagen dentro de una red de imágenes y me parece que es una es una forma muy buena como es una idea que a mí me ayuda mucho a entender este tipo de apuestas porque para mí es importante entender eso o sea no estoy lidiando con representaciones abstractas con sencillas como sustituciones como sígnicas sino se están creando mundos y o sea uno está interactuando con ella como corporalmente pues afectivamente justamente para para como crear cosas nuevas y esas relaciones a mí me parece que son un poco o sea pues yo intento ahora ser muy consciente de la relación que estoy estableciendo cuando veo cine con la película y con la imagen que veo porque sé que esa imagen o sea está ahí o sea y con ella estoy haciendo mundo y con ella estoy en el mundo entonces sí eso era lo que había pensado muy linda la sesión por cierto me gustan mucho los referentes sí o sea desde ya obvio que creo que ese es un libro que todo el mundo debería leer ciertamente cada vez que puedo como mantra repito que somos imágenes entre imágenes yo creo que sobre todo una de las cuestiones interesantes de Bersón es el hecho de que es un universo un metacine pero es abierto es un metacine abierto en el sentido de que está en constante proliferación y formación y ahí que yo creo que una de las cosas más peligrosas del cine justamente en esta pregunta por estos cines de los pluriversos o que habita en otros universos es la idea de lo que digamos no sé en los estudios de cine se entiende por diégesis por diégesis que yo creo que es algo que se repone tanto en digamos en lo que convencionalmente se entiende por documental o ficción porque es la disposición de un mundo cerrado externo a nosotros ¿no? es digamos es un mundo cerrado ¿no? es la configuración de una burbuja digamos regida por alguien externo ¿no? y creo que justamente lo que muchas veces favorece ¿no? el trabajo de archivo dependiendo de cómo se articule con el sonido y con la voz ¿no? que también a veces puede ser una voz de Dios como le encanta a Patricio Guzmán este pero a veces justamente puede ser la idea es que sea la proliferación de un universo abierto ¿no? entonces creo que para mí eso también es clave y que creo que muchas veces cuando se hacen esas alfabetizaciones ¿no? se cae en ese error ¿no? que es digamos la construcción de un universo externo ¿no? de una especie como de burbuja cerrada ¿no? pero que sería justamente mantener abierta digamos esas composiciones de las imágenes ¿no? entonces digamos que no hay ¿no? o sea palabras como diégesis o el verosímil ¿no? o sea que es como llegaría a decir uno inventa un mundo con unas reglas ¿no? ya sea desde lo documental o desde lo ficcional pero que sería un mundo o sea un tejido entre mundos donde las reglas no se pueden definir a priori sino que están en constante movimiento ¿no? entonces creo que digamos es algo que tal vez los últimos dos trabajos empiezan como a elaborar mucho más como para tejer con esto último que dijo Elena no sé si alguien quiere hacer un último comentario antes que cerremos yo claro dale tengo esta idea a partir de experiencia infantil que íbamos a recoger la plata regada por los padrinos de los niños en la noche y en el pasto no se podía recoger todo íbamos en la madrugada antes de que haya luz y veíamos a dos fantasmas que nos asustaban y nos paralizaban un borracho se tropezó con nosotros le dimos la indicación de que con los brazos que ahí estaba él se acercó y vio otra cosa y era otra cosa pero luego nos quedamos haciendo que nos llevó a acercarnos para mostrarnos que no eran fantasmas sino que eran unos mulos que estaban comiendo pasto y con la cola espantaban los zancudos y nosotros pensamos que los llamaba entonces él hizo la experiencia ya retrocedamos a donde han estado y a donde los habíamos visto como fantasma la misma los mismos mulos eran percibidos de dos maneras diferentes ¿a qué voy? que en la imagen con los registros que yo alcancé yo ahí entre tarde hace milenios eran usadas para acercarse para comunicarse no alejarse no acercarse con los otros seres pero en la modernidad la imagen congela y aleja y fija y congela y lo hace exterior no más exterior y sin embargo las experiencias tecnológicas permiten dotar a la imagen de la capacidad de incorporar al que ve al que ve al que produce la imagen su presencia me estoy acordando me causa risa cuando nos estrellamos con las puertas que debieran abrirse al acercarme y no se abre y nosotros nos rompemos la cara porque chocamos con los vidrios pero hay puertas que tienen una cámara que inmediatamente actúa sobre la bisagra y abre la puerta o sea ya nuestra presencia está integrándose a la a la realidad ya no es ajena pero esto lo he visto a trabajar en pequeños ejercicios sonido es viejo con la sonido y la radio que captan las ondas la antena y tu cuerpo el cuerpo del que escucha ahora mismo con los telefonitos según la ubicación captas más o menos bueno yo estoy pensando en que estamos en condiciones y a través de la tecnología de a partir de esta reflexión de que las imágenes dejen solamente de tener esa función de exteriorizar al mundo sino de facilitar la comunicación de mundos la comunicación de mundos que es uno de los rasgos fundamentales de las ontologías premodernas que no congelan los mundos que los mundos se pueden cruzar visitar entrar y salir estamos haciendo un estudio de la evangelización en algunos pueblos que recogió Arguedas hace 70 años del estadio de la evangelización entonces estos pueblos que cosa habían hecho habían trabajado habían absorbido la evangelización pero dentro de esa la matriz de la comunicación de mundos entonces que pasa la metafísica judeo-cristiana de el infierno o el cielo post-mortem no 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 caló así y estaba el cielo y el infierno aquí en esta en esta física y se podía entrar y salir al infierno se podían comunicar los mundos en fin encuentros maravillosos preciosos que ya habrá escritores que los que los registren pero los antropólogos Arguedas en su trabajo de antropólogo registró esta comunicación de mundos quería hacer esa esa referencia yo disculpen me me ha me ha sumado me he conectado por el el título que dice muy bien a este tema que estamos estudiando el tema ontológico y de cómo la el trabajo de la de la imagen de la de la de la razón ha despojado a a a otros mundos de su dignidad y de sus posibilidades de ser parte de nuestra comunidad entonces nuestra comunidad no incorpora a los otros seres incorpora a los humanos por eso la política tiene que dar paso a la a la geopolítica como ustedes saben esto o a la cosmopolítica porque estamos en esta situación disculpen este comentario no 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 está está genial Edmundo y yo creo que lo que dices da para pensar mucho o sea creo que esta anécdota que traes tiene que ver justamente con esa equivocidad de la imagen de que no habría tal cosa como una esencia fija y estática de la imagen que creo que es como tú dices lo que lo que occidente ha ha querido imponernos y lo que yo creo que tal vez el archivo favorece al digamos permitirnos ese el archivo nos permite hacer el movimiento que tú hiciste con la anécdota nos permite reaproximarnos a esa maleabilidad de la imagen donde ella no es en un único sentido sino en una proliferación de sentidos y esa proliferación de sentidos en sus fracturas en sus intersticios es lo que va modulando tal vez ese pasaje entre entre mundos no digo que sería el único modo el archivo pero sí creo que el archivo digamos de entrada favorece en muchos casos la ruptura de ese principio diegético que sería la estabilización de un mundo y un mundo cerrado entonces digamos es como es como muy peligroso porque porque en el sentido uno diría que que el cine digamos replica al infinito lo que justamente el pensamiento moderno ha hecho que es la separación y la estabilización de mundos entonces digamos a cada diégesis digamos replica este movimiento al infinito en vez de efectivamente estar preguntándose por cómo crear puentes como les decía cómo este cine de los pluriversos crea puentes donde la modernidad ha generado fracturas ante la experiencia y creo que digamos esto desmonta muchas cosas porque uno empieza a decir bueno empieza a ser casi que accesorio cualquier voluntad de narración en el sentido convencional de contar una historia con medio inicio medio fin porque lo que se trata es mucho más de ese pasaje de esa comunicabilidad de ese tránsito entre mundos ese caminar antes que pretender llegar a algún lugar entonces bueno quería agradecerles mucho creo que ha sido un inicio bien interesante solo voy a leer por acá un comentario de Andrés Múnera es como dice Sebastián y Elena y detrás de eso están las formas subsidiarias de sentido que podrían ser los fondos los fondos o los festivales que categorizan la experiencia de sentido y esta construcción pluriversal más allá de la técnica como la práctica de Yanomami esta violencia categorizante nos priva de explorar otras formas de tiempo más allá del impuesto por el dictamen de lo moderno sí o sea por eso les decía que me parece que reducir la digamos esta problematización a una dimensión meramente artística o digamos estética limita mucho limita mucho porque justamente creo que insisto es pensar es saltar digamos de una estética a una a una digamos disposición mucho más cosmogenética ¿no? entonces bueno les agradezco y nos vemos mañana gracias una cosa logística les compartiré una carpeta de con cierto material del seminario y también pues les compartiré estas grabaciones se genera un link de Zoom entonces hoy o mañana temprano les llegará eso a sus correos y eso muchas gracias por asistir y que pasen buena noche bueno nos vemos mañana hasta luego gracias gracias Elena Sebastián gracias hasta mañana chao hasta mañana